¡Suscríbete al canal! 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 Hace cuac, cuac allí, hace cuac, cuac allá Cuaca aquí, cuaca acá, todo el día cuac, cuac Hace mu, mu allí, hace mu, mu allá Mu aquí, mu acá, todo el día mu, mu Hace oink, oink allí, hace oink, oink allá Oink aquí, oink acá, todo el día oink, oink Don McDonald tiene una granja I-I-I-O Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le ha puesto un sombrero de seda, un sombrero de seda A mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le ha puesto una corbata blanca, una corbata blanca A mi burro, a mi burro le duele el corazón, y el médico le ha dado pastillas de limón, pastillas de limón Does A mi burro le duele la garganta, el médico le ha dado tantas cosas, que la garganta blanca... Eran nueve en la cama y el más chico gritó A un lado, a un lado Luego todos se giraron y uno se cayó Eran ocho en la cama y el más chico gritó A un lado, a un lado Luego todos se giraron y uno se cayó Eran siete en la cama y el más chico gritó A un lado, a un lado Luego todos se giraron y uno se cayó Eran seis en la cama y el más chico gritó A un lado, a un lado Luego todos se giraron y uno se cayó Eran cinco en la cama y el más chico gritó A un lado, a un lado Luego todos se giraron y uno se cayó Eran cuatro en la cama y el más chico gritó A un lado, a un lado Luego todos se giraron y uno se cayó Eran tres en la cama y el más chico gritó A un lado, a un lado, a un lado Luego todos se giraron y uno se cayó Eran dos en la cama y el más chico gritó Eran dos en la cama y el más chico gritó A un lado, a un lado Luego todos se giraron y uno se cayó Era una en la cama y solita se quedó Pero no fue mucho tiempo Descansen Eran dos en la cama y el más chico gritó Los en la cama y el más chico gritó Arran dos en la cama y el más chico gritó A un lado, a un lado, a un lado, a un lado Chuchu tren Chuchu 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 Aquí viene el tren Chuchu 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 Por las vías va Chuchu 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 ¡Qué ruidoso es! Chuchu chuchu Riquititriquititra Chuchu 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 tren, chuchu 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 tren, chuchu 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 Oye su silbar chuchu 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 Míralo al pasar, chucu 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 Sonríe el conductor, chucu chucu chuchu Al paliar carbón, chucu 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 Chuchu tren, chucu chucu chuchu chuchu tren Chucu 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 chuchu 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 tren Chucu chucu chuchu chuchu tren Chucu 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 Cinco changuitos saltan por doquier Uno se cayó y le debió doler Mamá llamó al doctor y el doctor gritó No más changuitos saltando en el colchón Cuatro changuitos saltan por doquier Uno se cayó y le debió doler Mamá llamó al doctor y el doctor gritó No más changuitos saltando en el colchón Tres changuitos saltan por doquier Tres changuitos saltan por doquier Uno se cayó y le debió doler Mamá llamó al doctor y el doctor gritó No más changuitos saltando en el colchón Dos changuitos saltan por doquier Dos changuitos saltan por doquier Dos changuitos saltan por doquier Uno se cayó y le debió doler Mamá llamó al doctor y el doctor gritó No más changuitos saltando en el colchón Un changuitos saltan por doquier Pero tuvo cuidado para no caer Tomó todos los dulces y los repartió No hubo más changuitos saltando en el colchón Rico helado, helado de vainilla Rico helado, helado de fresa Rico helado, es de chocolate Hay muchos sabores Rico helado, amarillo y rojo Rico helado, azul y morado Rico helado, blanco y marrón Hay muchos colores Rico helado, los hay con chispitas Rico helado, trozos de chocolate Rico helado, se sirve en un cono ¡Hay gran variedad! Rico helado, en un día soleado Rico helado, para el verano Rico helado, si estás celebrando ¡Qué delicioso es! La nariz de oso es roja, roja, roja G-Bot es azul, azul, azul Bobby es verde, verde, verde G-Bot es amarilla, amarilla, amarilla La rana es naranja, naranja, naranja El pelo de chi es morado, morado, morado B-Bot es rosa, rosa, rosa La gatita es marrón, marrón, marrón Marli es blanca, blanca, blanca El patito es negro, negro Rojo, azul, verde, amarillo, naranja Morado, marrón, blanco, negro Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos en Kiri Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos en Kiri Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos en Kiri Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz 1, 2, 3, 4, 5 5 ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos Ñam, ñam 1, salto al charquito Porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son Plup, plup 1, 2, 3, 4 4 ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos Ñam, ñam 1, salto al charquito Porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son Una, dos, tres Tres ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas son Clup, una, dos Dos ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ya solo una ranita hay Clup, una Una ranita se sentó en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam La rana saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora ninguna rana hay Primero toma tu cepillo Luego agrega un poco de pasta dental Y ahora cepilla Cepilla tus dientes, hazlo así Hazlo así, hazlo así Cepilla tus dientes, hazlo así Temprano en la mañana Hay que cepillarlos de arriba a abajo De un lado al otro No tomes atajos Tu gran sonrisa Te abrigarás Te abrigarás Si hiciste un buen trabajo Cepilla tus dientes, hazlo así Cepilla tus dientes, hazlo así Hazlo así, hazlo así Cepilla tus dientes, hazlo así Hay que cepillarlos de un lado al otro Hasta que queden brillando Luego es hora Hiciste un buen trabajo Cepilla tus dientes, hazlo así Hazlo así, hazlo así Cepilla tus dientes, hazlo así Mantén tu sonrisa sana ¡Hola! Vamos a aprender juntos las formas ¿Listos? ¡Vamos! Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Estrella Corazón Óvalo Rombo Estrella, corazón, óvalo, rombo Estrella Corazón Óvalo Rombo Estrella, corazón, óvalo, rombo Añade al plato unos guisantes, zanahoria y brócoli Prueba un trozo, mastícalo, verás qué rico su sabor Come más verduras, qué divertidas son Come más verduras, qué crujientes y ricas están Comer verduras puede ayudarte a que crezcas más fuerte y más alto Añade al plato unos guisantes, zanahoria y brócoli Prueba un trozo, mastícalo, verás qué rico su sabor Come más verduras, qué divertidas son Come más verduras, qué crujientes y ricas están Añade al plato unos guisantes Añade al plato unos guisantes Añade al plato unos guisantes Añade al plato unos guisantes